Hostia, como de con una, ¿eh? Están ahí, están ahí, están ahí Tú, como de con una, ¿eh? Pero si estás saco Pero él tira más fuerte, coño Me he quedado una caja Eh, mira, vao, dale A la maestría El ruido ese, el dicho Joder, encima te has puesto fantasmal, ¿sabes? Ya, encima deje lo que tenía puesto Es que si por la flash pase, pero... Es que te venía por defecto flash y fantasmal, ¿no? Mira qué asco hago, por Dios ¿Pero qué es esto, tú? Si es que se lo ha parado Este es el modo de juego donde no hay casi enfriamientos Sí, como estás viendo ¿Y es genial, es gilipollas? ¿Pero qué haces? Flash, tío Hola, ¿qué tal? El pollo llegó El pollo Está brutal Verás luego con las ultis Mira el minion, chaval Dominion ¿Puedes dejarle la jitter un poco a él, tío, sabes? ¡Qué canteo, tío! Por lo menos pienso un poquito donde las tiras, ¿sabes? Que las estás tirando por tirarlas No sé, qué divertido darle a la Kuta al rato O sea, es que solo están... ¡Qué divertido, joder, déjame! ¡Joder! ¡Qué revento! No paro, tío ¿Pero qué coño es esto, tío? Uno porque si no sé por qué ha puesto lo mismo ¿Y qué? Lo mismo Gago te divierte, ¿no? Pulsando ahí a tope Tómalo a E Tómalo a E Estas cajas, chaval No ralentizan Ahí, ahí Dale un toquecito, Argollo Que nos tiene que la jitter, Gago ¡Hijo de puta! Y me refiero a Gago, por si acaso Hostias, tiene que ser muy gracioso, tío Podría estar parreando todo Joder, Gago, tío Por favor, es fiesta Es que, tío, tú sabes lo rápido que impara esta Coño Toma, Gean Te puedo, Tom, Gean Al final me va a servir de algo No Lol Te hace la doble, Gago ¡Te hace la doble! ¡No te pongas nervioso! ¡No te pongas nervioso! ¡Gilipollas, cabrón! Pues tío, hasta la E por ahí Tío, cállate, coño ¡Gilipollas! Puta Coño, la caja Buah, si tuviéramos TP Tío, cállate, coño Perdona, tío Yo no sabía Yo creí que un youtuber de tu talento No se ponía nervioso con estas cosas Y con lo bien que estaba Quita, coño ¡Quita! ¡Hostia! Pisa el niño Joder Toca bolas, tío Aprovecha y ponete el fantasma para ir alivio Ya, lo sé Ah, bueno No es verdad ¿Cómo es que no basta, man? ¿Qué surf? Me cago en todo ese medio ¿Ves pensando en qué objetos pivar me? ¿Y eso? ¿Ves pensando en el orgullo? Lágrima, ¿no? Hombre, desde luego No, lágrima Vale, sacasmo ¡No! ¡Oh! Buena ¿Qué puedes con ese que viene? Dale, duro Eh... ¡Oh! Tenías que sacarlo, ¿verdad? ¿Ves? Te dicen en el chat Que no te pongas nervioso Que no es para tanto Te vas a un gilipollas aquí Y diciéndote todo Pues sí Eh, fío, ahora meto un huevo, eh Es complicado Porque hay tres top Hay tres top Y ninguno Gago, ¿alguna ulti daré? No, nada Yo estoy muerto ya Jue, es que fío Ahora con las huts, macho Es que es un chuchuchu Y con los parrys Todo el jode Joder, tío, mire Tío, es que con Nada, me mata de una ahí Es que es un no parar, eh ¡Cállate la boca! ¡Oh! ¡Waflash! Estoy lleno, ¿vale? Aguanta Mata la mierda a tu hermano Jode el directo Jode con... Aprende a jugar otras cosas No sé, claro, ya Pero ese ha gritado bien Sí ¿No? Bueno, he puesto ala Lo he puesto junto Pero sí El resto lo he puesto bien Puto parry, tío ¡Pero! ¡Sigue, sigue! ¡Pero por qué no ha seguido! No, no, ya Es saco No, ya Es fantasma Que no lo tenía Por acaso Vamos a ver si está ahí Joder, es que es salir Joder, tío Es que eso no para Y si llega a hacerse listo Y si llega a hacerse listo No, si es solo una tecla. Es solo la Q que está... Ahí la has dado, ahí la has dado. Es solo una puta tecla. Sí, que de vez en cuando, pues, para que no se sientan mal, tiran una W y una E, pero... Es todo cool. ¿Tiro una Q por ahí? Por tirarla, pues me sobran. Vamos. ¡Pero! ¿Qué hace? Joder, algo yo. ¿Me matan algo o no? ¡Pero dale, coño! ¿No ves que quito un huevo? ¿Ves, tío? Es un tolazo y le gusta el pedazo. Tío, arbollet y sus mierdas, tío. No es lo que se cura. No es normal. MP. Cosa de directo. Nunca lo he hecho. Ay, Dios. Bueno, es que el humor está un poco en la mierda, ¿no? Me encanta este comentario. Gabo, yo digo que con tu internet te da para una partida en LAN. ¿Y cómo sabes cuál es su internet? Por los FPS y de los MS estos. Sí, bueno, pero me refiero. Ya he probado en LAN y en LAN. Si yo os dije que me daba un LAN tremendo. Claro, pues es lo que tenía que decir. Tío, que me pillo, que me pillo, que me pillo. Bota, da igual. Me la tomo por culo, vida. Quiero dejar de tocar las pelotas, coño. ¿Y yo? ¿Yo? ¡Oh! Lo maté. Bueno, es malo. Te lo iba a cargar, eh. ¿Está tomando las pelotas, tío? Uy. Te la vi a Saúl, si tienes, cuando me va a ver la tele. Uy. ¡Hostia! ¿Qué es esto? ¡Lol! ¿Qué ha pasado? ¿La viñe percetas? Mua, te matas. Si es que te revienta los puntos débiles es súper rápido. Sí, es que se te va de las manos. Vale, tío, le metes la... Vale, vale, no digo nada. ¡Joder! ¿Qué, coño? He hecho así para escucharte. Ya, claro. Menón. La cuchilla que me has intentado meter por debajo del... Sí, ahora es el loco, como que no tienes un cuchillo en la mano. Sabemos que eso no necesitas para tú. Por eso las estás tirando a parla. Porque un poquito más de ese pavo, ¿no? ¡Todos juntos, sí! Aquí hubo un chiste, no empecemos, por favor. ¡Pum! La madre de la saco ha sido buena, ¿no? Es que el puto es real, tío. Apego, a ver. No, no lo es. Ah, ad. Ad ahí va. Está más roto a P, yo creo. Vas a romper esto, eh. A ver, me lo vamos a ir a P. No sé. que saquete saquete me di es que putada fiora tío es que se te va de las manos tío puta fiora tío madre mía loco olvídate de esa fiora se te va de las manos tío tiene mucha amabilidad se te va de las manos fiora en urf tío y Ringo que hace Ringo cómprate una de las últimas palabras la de la opción de cura con la espada esta que conoce cura si no es que se va a currar un huevo bueno ahora ya es que prefiero pillarme la de ahí, la siguiente me la pillo porque si no tío es que se te va de la mano en la distancia y aún así no te prometo que solucione la cura pero bueno al menos si le juro un poco la cura gago que es worth, soy noob te lo han explicado ya 5 veces me cago en mi puta estampa ya se lo han dicho varias veces yao vale es que se la he hecho a Fiona matarla coño darle coño darle joder quitármela encima bueno al menos mira... que yo soy el importante hostia este si que sabe es ese la real se la suda quien es jajaja esta era no? si la del verdugo no? no si si pues si me empiezo la del verdugo aunque ahora que han nerfeado la yomu es que puta fiora tío es que es la que me jode es que no le puedo, no puedo tirarme la eh estoy yendo aguanta rubio te lo quito te lo quito hija de inagran se me ha quedado gago osea se me ha quedado colgada esta todo el mundo dijo que se hacían malvima a serbox jaja callao jaja jaja puto gordo tio es que encima va a ver cabrón va al plagi jajaja te voy a matar pero no acuerdate que tiene yo ya 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 no estaba ahí Esa paravilla, tú Hijo de puta, me hace al final No, no podía hacer nada de contrasaco Se va a morir Que asco de saco, vape, claro Mete unas es, que te cagas Y unas cajitas Mira, Argollo, corre, Argollo, corre Vape, vape, claro Para meter un bofeto No, eso sí, pero... No, no se puede ganar con Fiora Es imposible Para full curaciones, sabes Eso yo he sido un huevo, eh, pero... Hostia, eh Dios Ha crujido y detrás, no Matarlo, ya No me jodas, tío No me jodas Lo mato yo, sniper, sniper 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 Qué susto me ha dado, tío Hijo de puta, tío Ay, Dios mío Sniper Esta partida está complicadísima, tío Quien habrá feo esa Fiora Es que es esa puta Fiora, eh 12-7, va Un tope, sí Es que es eso, Saco y Fiora, encima nos han tocado los dos en la línea Mira, 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 cómo os la echan, eh Porque quiero estar en la línea con Saco y Fiora Ajá, ajá, no es culpa suya Y eso da la polla, eh Jú, tío O sea, está en T4 y Coño Aaaaah, gilipollas Pringao Y encima me la quedo yo yéndome Lo mejor es que no la has dejado que el otro consiguiera asistencia Porque la has quitado de la U ¿Qué haces, gilipollas? ¿Qué pasa? No te lo puedo robar ¿Y si llegó a dar a Saco? Eso es lo que estaba pensando Ché, hombre, mira que tengo yo como tú Tienes que estar tan atento a eso, a todo No te olvídate Fantasma en 5 Dragón, eh Vamos a hacer un dragón Vaya, ya no Eres el puto ¡Rubio! Venga ya, si es que es un deleteo esto Vaya de mierda el juego What the fuck? Puto saco Es que tío, la he de Saco es que me hace la Hidao Plus, de una, macho ¡Ay Dios! Te deberías poner el día al minuto 3 o así Sí, verdad En esto sí En Urfa, al menos al 15 se puede, ¿no? No No Quiero recordar No, lo van a poner ahora No, 20 Pues yo lo pondría A lo mejor al 3 y tal, ¿no? Lo van a cambiar ahora Ah, sí Es que tío, lo tiene que cambiar Para todas las colas Que van a cambiarlo en el surrender aquí Ah, ¿en serio? Eso he leído ¿Qué van a poner, al 15 todas o qué? Eso he leído Lo que no sé si se ha oficiado Lo más o menos lo he leído Pero aún sí te lo leí Os lo quito Porque es que si no Vale, a Fiora Chicos, a Fiora le voy a tirar la ulti en cuanto la vea, ¿vale? Aparece Y va a ir a por Fiora Buenísima Buena Joder Joder Buenísima, loco Que se muere el Goyo, que se muere el Goyo Coño Jajaja Es verdad Lo mejor todo farmeando y yo estoy Ayúdame, cabrónes A la mierda Jajaja Ay, cabrón Una luz Y todo molarme Qué gilipas es este Joder Que así te va mal la pinza Magia Mi hermano Mira que a mí se me va Esto es Todos en bot A pushear como cerdos Ya, ahí Tengo ulti, eh Como cerdos vianamitas Joder, es que no puedes hacer una mierda Urgo el de aquí es divertido, pero en los primeros niveles Y llega de repente una flecha plate Cuidaos suscriptores Agachaos todos con una flecha de ace Jajaja Nos paséis Nos paséis Eh, eh, fiora, fiora Splitpush Créeme, nos estamos pasando Eh, le da, le da Uy, si fuese paula, amigo Ya te habría caído por todos los lados Que me pillo, tío Velo, es que velo helada, tío Hombre Cada 40 segundos Aquí también Ayuda, ayuda Filo de la noche Ah, claro Sí, puede venir bastante bien Si, además me da Letalidad Pero mira lo que se cura Se ha quitado todo, macho Oh, esa es real, buena Pues ya estaba ahí Digo, si me aparece o algo Nah, nah, nah Estás tú que no la veo Ah, que ha ido al final, joder Se ha metido Venga ya, chaval Venga ya, chaval Joder, que coñazo Si, se llama Bukaki Nah, urgo de aquí, no me He divertido eso Los primeros niveles Luego ya se hace aburrido Es que se lo hace en torre, eh Se lo hace en torre Pues mira lo que se cura con un básico Que Puta bestia, tío Vala, ulti Hija de puta Me has tunado encima Qué asco da... Es que no se puede hacer nada contra una fiora, tío. Por favor. Dios mío, Dios mío. Uy, quítale este. A morir, ¿no? Ah, claro, venga. Mira, tengo que sacar uno de los básicos. Se ha morido también el nombre. Y no sigue. Joder, me la mierda, ¿no? ¡Ay, Dios mío! Por favor, dadle a que sí. ¡Yes! Y nos echamos otra. Porque esta partida... Pero bueno. Al menos yo traigo a Urgot. ¿Quiereis el saludo? Como no, se lo he dicho inocensible.